Me avisó una luna llena en el mismo instante en que paró tu corazón Como si este hilo genético, el nexo magnético se partieran dos Como si arrancaran de golpe la raíz de mi árbol Se encogió todo el cuerpo, me temblaron las manos Una bala en el pecho y me quedé sin voz Me quedé sin voz ¿Dónde está? ¿En qué extraño lugar? Misterio, dimensión, tu energía que se va Dime si se diluye en el viento, se esconde en el bosque Se sumerge en el mar Oh, si estás protegiendo de cerca, enviando la fuerza, señalando el camino, advirtiendo el peligro Con viajes de ida y vuelta desde la eternidad Te veré en todo lo que amaste, en cada brazo eterno, en cada atardecer Te veré en las aves del cielo, en cada hombre bueno, en todo aquel que guardecer Eras la persona que más decía Te quiero No te enseñan a abrazar la ausencia, aceptar la esencia de una cruel ley natural Tan sencillo uno nace, luego muere, lo que importa es la huella que se deja al caminar Y ahora que se me apaga la infancia, reinvento mi alegría, nace nueva esperanza, no te olvidas tu María Que honrar tu vida, Padre, es honrar la mía, honrar mi vida Te veré en todo lo que amaste, en cada brazo eterno, en cada atardecer Te veré en las aves del cielo, en cada hombre bueno, en todo aquel que guardecer Eras la persona que más decía Te quiero Si supieras, cuánto se te echa de menos Si supieras, cuánto se te echa de menos Cuánto se te echa de menos Si supieras, cuánto se te echa de menos Cuánto se te echa de menos PутешеЭl Eco Si supieras, cuánto se te echa de menos Aquí too, cuánto se te echa de menos Aquí nuevamente Si supieras, cuánto se te te echa de menos Pre – à la